Sí, varias veces. Y bueno, ¿con qué expectativa aprendiendo este viaje? Esperamos enfriarnos un poco allá. ¿Y con el turismo social del IPS, primera vez que viaja? No, es la cuarta vez. ¿Y cómo es un viaje de turismo social del IPS? ¿Se hacen amigos, se conocen a otros afiliados? Y bueno, nos hacemos amigos, además nos conocemos de nuevo, porque como le pasa el tiempo, recién nos estamos conociendo de vuelta. ¿Y cómo se enteró de esta posibilidad para viajar? Y por la información de la delegación del IPS en Candelaria. En el caso del mío, de Candelaria, hay muchos del interior. ¿Y cómo es el pago para estos viajes? ¿Tiene facilidades? Las facilidades son mensuales, o sea, en seis cuotas. Se hacen la entrega, se asegura la ida, ¿no es cierto? Y ahí pago por fin mes, te descuentan por sueldo, así que es práctico. Viajamos mucho para el exterior, siempre, y con el IPS ya es la segunda vez que viajamos. ¿Y qué opina el grupo que se forma entre compañeros? Es lindo, es lindo, se comparte muchas cosas, se conoce gente nueva, y bueno, es muy buena la atención en todos los casos, y bueno, es una oportunidad para conocer también nuestra Argentina. ¿Cuánto tiempo van a viajar ahora? Bueno, ahora el vuelo me decís... No, no, ¿a dónde van y cuántos días? Ah, Ushuaia tres noches y Calafate tres. ¿Conocí a la nieve? La nieve sí, en la zona de Mendoza, pero Ushuaia para mí era un punto, qué sé yo, pendiente, ¿no? Y respecto a las facilidades que se otorgan para acceder a este tipo de programa, ¿qué opina? Sí, es importante porque el costo es bastante menor y incluye unas cuantas opciones que tal vez no se pueda hacer de manera individual, claro, privada. Estamos yendo por una semana y nos vamos a Ushuaia, es la primera vez que voy, estoy muy contenta por eso, y vamos a hacer algunas excursiones, que no sabemos muy bien cuáles son, y después nos vamos al Calafate, que tampoco conozco, estoy hasta emocionada por conocer. Así que muchas gracias al IPS que nos dio esta oportunidad para hacer este viaje. ¿Conocí a la nieve? La nieve sí, pero no de otros lugares. Claro, y el glaciar Perito Moreno. No, no, no conocía. ¿Qué opina el grupo de amigos que se forma para viajar? Bueno, no conozco a todo el grupo, pero ya nos vamos a conocer, pero nosotros somos gente que siempre viajamos en grupo y nos llevamos todos bien, así que esto va a estar hermoso también. ¿Y es también una posibilidad de por ahí, si uno particularmente no podría acceder a este tipo de viaje al IPS haciendo estos descuentos, ¿genera que todos puedan conocer a la Argentina? Por supuesto que sí. No es el primer viaje que hacemos con IPS, ya van varios viajes. ¿Dónde ha ido con IPS? Nos fuimos a Mar de Plata varias veces, bueno, y no nos fuimos a Mendoza porque ya habíamos ido, pero nos da muchas oportunidades. Es una muy buena oportunidad que nos da IPS para estos viajes, porque muchas veces nosotros como jubilados por ahí, presupuesto no nos da para viajar a cualquier lado, y esto sí nos da toda la oportunidad que podemos viajar. Me gusta mucho viajar, y en especial esto porque se trata de un paisaje al que nunca había ido con anterioridad. Es un paisaje tan diferente a lo que es Mar, así que estoy contentísima de esta posibilidad que nos presta el servicio IPS, que nos hace más accesible viajar. ¿Primera vez que viaja con IPS? No, no, no. He hecho muchos viajes con IPS, y todos fueron muy buenos. ¿Qué le podríamos decir a alguien que por ahí está viendo y no se anima o no sabe cómo son los viajes del IPS? Yo les diría que se animen y que vayan, porque la atención es excelente. Yo tengo muy buenos recuerdos de todos los viajes, por eso repito los viajes. ¿Y si uno está solo, por ejemplo, le recomiendan igual viajarse? ¿Conoce gente en estos viajes? Yo no con IPS, he hecho en otra oportunidad, he hecho un viaje a Tucumán con gente que no conocía y lo pasé bomba. Yo pienso que está mucho en uno. Gracias. Gracias.